Antes era una biblioteca y ahorita está llena de muchachos en la calle. De hecho ya tienen hasta cortinas y ya viven ahí. Ya invadieron la propiedad. Ya, y pues por la seguridad de la escuela de los niños a la hora de la salida, a la hora de la entrada. ¿Dónde está la biblioteca? Ahorita voy yo. Al final. ¿Al final de la barra blanca? Sí. Ok. Y adentro de la escuela pues hay animales, hay caballos. La placita de aquí de la colonia está olvidada, no le han puesto nada. En la noche está muy oscura. También fue por la hierba de todo alrededor que hasta que no reportamos fue que vinieron a limpiar y se llevaron todo. Pero si vinieron. Sí. ¿Cuándo? Pues ahorita ya va otra vez por arriba. ¿Cuándo fue eso? Será hace como un mes. Más o menos. ¿Hace como un mes? Ok. Y esta biblioteca ¿por qué la cerraron? ¿No sabes? Fue cuando pusieron la nueva, la de acá. Ah, ok. Sí cambiaron la biblioteca. El lugar es esta. Sí, era un cuartito. Es un cuartito. Que ya tenía años, pero ya son años de que la quitaron. Ya quedó ahí abandonada, ahorita está llena de marihuanas allí, de locos.